Bueno, a ver, a ver qué te propone Vicky también. También piensa que una cosa es lo que tú tienes en la cabeza, que a veces es algo más teatral, ¿no? Que a lo mejor, o sea, lo que sea un espectáculo dramático teatral, a lo mejor encaja mejor. Pero también a veces lo que da en televisión no es tanto esto, porque a veces querer hacer una cosa de estas a lo mejor después queda cutre, ¿sabes? Hay una caja ahí en medio de escenarios, como desde casa, la gente lo ve y dice, ¿qué es eso? ¿sabes? Aquí me pasa mazo. Cuando he visto que has escogido thriller me he acordado de Marta, del año pasado, que era una fan de Michael. Sí. Bueno, lo conocía todo. Me vas a matar, pero no sé quién es Marta. Te mato. Pero te mato. ¡Te mato! Pues bueno, ya lo sabrás cuando salgas. Vamos, porque cuando te veas, cuando veas a una chica guapísima morena que se acerca a ti y te hace ¡zasca! Esa es Marta. No, pero porque es que no viotea. O sea, ya no, no lo visteis. Es que quiero tener voz ya para cantar esto. Y vas a, perdón, vas a tono, tono normal. Si bemol menú. Un tono y medio menos. Guay, ¿eh? Y no la has cantado nunca, ¿eh? En mi vida. Pues tienes un currazo aquí, ¿eh? Sí, sí. No tengo ni voz. Bueno. Primera cosa que tienes que hacer es aprenderte la letra. Si no tenéis voz, lo primero es aprovechar para escucharla mil veces y aprenderte la letra de memoria. Y luego darte, fíjate, aunque no puedas cantar ahora, pero las pensamos una vez y fíjate en cómo articulan. ¿Has pasado con...? Itian. Sí. Sí, ya está todo. Todo lo que me salía chungo ya está apuntado. Ya lo tienes todo apuntado, ¿eh? Vale. Y te ha comentado esto de que se come un montón de vocales y de... No, vale. Fíjate, porque justamente para darle este punch, porque si lo cantas, claro, es que él lo canta, pero... No todo el rato. Estacato. Claro. Es como... Sí, pero es un estacato... Chungo. Claro, casi como beatbox, ¿no? Un poco. Tiene un punto de... Claro. Esta cosa tan de Michael, ¿no? Cuando coges algún tema que no es... A ver, lo entiendo. Cuando uno está nominado, a veces dice, me agarro a lo que me sé, ¿no? Lo que sé que me sale seguro y venga. Y está bien también, ¿no? ¿Sabes? Haces un tema que... Pero como es mi segunda nominación, ya hice eso en la primera. Claro. Quiero hacer algo nuevo. Y hiciste un tema que te iba como un guante, que te quedó muy bien. Vale. Pues ahora... O sea, también me mola cuando arriesgáis y decís, pues me voy a lo opuesto, ¿no? Voy a probar, venga, pum. Porque siempre he querido hacer esto y no me he atrevido, ¿no? Sí. Y va, y estáis nominados y lo hacéis. Y es como súper guay. Entonces... Gracias. Sí. Yo creo que es como de valientes, ¿no? Y decir, pues ya... O sea, aunque estoy nominado, pues sigo aprendiendo cosas. No me quedo con lo que ya me sé, sino que sigo en proceso de evolución. Esto es guay. ¡Qué guay! It's close to midnight. Something evil sucking in the time. Claro. It's the moonlight. Es que es el puto. No, tío. Es tan bueno, tío. Es que es tan bueno. A ver. Y aparte, no pierde la fuerza. Es decir, articula, pero no está vacío. No es... No, 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 no. No, no, no. No, está... Está... Es que es malo. Ander. Es como... Es orgasmico. Aquí haré vueltas estas. Vale, aquí, por ejemplo, fíjate en esto. A ver. A ver, las tropas, ¿eh? ¿Cuánto decían? ¿Cómo estás de voz? Lo vamos, pero... Lo que voy a decirle a... Yo creo que tendría que ir al Foniatra o algo. Estos días. Aunque ya me estoy tomando de todo, pero... No quiero volver a la gala siguiente sin voz. Ya. Bueno, lo que tienes que hacer es callarte. Eso sí. ¿Beber agua? O sea, para... La voz, cuando está así, lo que quiere es reposo. Tengo... Laringe, no sé qué. ¿Laringitis? Sí, pero laringe, no sé qué. Diferente. Ah. Laringe... 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 Gospialidoso. Sí, exacto, sí. Algo chungo. Dale, espérate. Vale. Va escuchándolo, ¿vale? Sí, toma. Gracias.